¡Sí! 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 Así que adelante, Ticomain. Personajes inmortales. ¡Sí! Son héroes inmortales. ¡Wow! ¡Wow! ¿No que renacen en inmortales? Inmortal. Porque sí hay varios que renacen. Número uno, Manji, del anime... Bueno, del manga anime, Blade of the Immortal, que es un samurái que, en un incidente que tuvo ahí, que él andaba siguiendo la ley, mató a 100 samuráis, incluyendo al esposo de su hermana, a su cuñado, que era un samurái que mantenía la ley. Entonces, después de eso... O sea, él era malo. Él era malo. Creo que él mató a su líder feudal por algo que había hecho. Y ahí se defendió. Entonces, bueno, la onda es que después de eso, viene una monja y le inyecta unos gusanos. Que los gusanos le hacen un healing factor y lo hacen inmortal. ¿Y por qué esa cicatriz de aquí no es la cura? Porque fue antes de que... Ah, esa locura de que se lo aplican. O sea, es preventiva. Ah, es preventiva. Entonces, él no quiere vivir eternamente. Entonces, le dice, mira, hagamos un trato. Yo maté a 100 hombres buenos, voy a matar a 1.000 hombres malos, y ahí me quitas los gusanos. Le da una... Una purga. Una purga anti-gusano. Lo lleva el veterinario y... Quítame la gusana. Le da una pastillita. Número 2. Elsa Bloodstone, de la Marvel. Ella es la hija de Ulysses Bloodstone. Era un cazamonstruo. Ah, es la que salió en la película. La que salió en Burble of Night Night. Que el Ulysses Bloodstone había hallado un meteorito, creo que era, que le dio poderes, fuerza aumentada, healing factor, y lo hizo inmortal. Hasta que se murió, porque después... Ese chiste ya lo había hecho antes. Entonces... ¿Y la garantía? ¿Y la garantía no lo exigió? No, ya habían pasado más de 1.000 años. Entonces, dijo... Ya le había vencido. Ya le había vencido. Es que se había muerto. No pudo llamar a Customer Care. Perdió la factura. Entonces, tengo una tableta cuneiforme. Entonces, él le heredó la piedrita. Ahí no va a venir a entrar mañana, porque estaba el tipo... Le heredó la piedra a la hija. Entonces, la hija tomó el papel de matamonstros. Entonces, ahí está. Matamonstros. Ella tiene fuerza aumentada. ¿También correcta la hija? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si es peli roja, en la película era peli negra. Pero también era bien guapa. Sí, bien guapa. Estaba bien triste. Aquí dice el chat. A los gusanos de Futurama. Sí, sí, es cierto. Se parece. Deja ver, deja ver. El número 3. Evangeline McDowell. Del anime... Bueno, del manga. Sensei Negima. Y... Creció un poquito. Fíjate que esta es una vampira. Entonces, ella había sido mala por un buen tiempo, pero resulta que se enamoró. Los zapatos. Sí, la pantufla. Los zapatos. Ella se enamoró del papá del protagonista en el pasado. Entonces, viene este tipo que era un mago muy hábil. Y lo que hace es que la sella, la captura en el campus de la escuela donde va a enseñar el Negi Springfield, el protagonista. Entonces, eventualmente se hace parte del arena del tipo. Pero, acaba la serie y después de eso hay otra serie que se llama UQ Holder, donde ella es una de las protagonistas, donde ella forma una academia de seres inmortales. O sea, que en esta serie... Ya están los otros 9. Hay un vergo de inmortales. De que vas a mencionar ahorita. No, bueno, algunos. Pero sí, entonces, la apariencia real de ella es la de la niña chiquita. Es otra ilusión. Ya ha crecido. Que me ilusione. Que es... Es Buambira. Deja, el número 4. Icarus. De los Eternals. Todos los Eternals son inmortales, obvio. Pero este lo puse ahí porque es el protagonista usualmente. Creado por Jack Kirby. Primera aparición en 1976. Fueron creados un millón de años. Este es el que se hace mal en la película. En la película, él es... Él es el que se mantiene fiel a los celestiales. Los demás están así como que... No, dejamos que... Lo que quieran. Sí, dejamos. Realmente eso nos hizo mal. O sea, se hizo en contra de sus amigos. En contra de sus amigos. Pero él seguía con la idea de que no. Los celestiales quieren que... Incubar este celestial dentro de la Tierra. Y después va a salir y va a matar a todos. Entonces, ese es el plan. Los demás eran, hombre, ahí salvemos la Tierra. Me gusta vivir aquí. Aquí tienen cambio. Y en los cómics sí podían destruir el cuerpo. Pero la máquina de ellos, que es la Tierra, los regeneraba. Después se enteran en las últimas miniseries de que cada vez que los regeneran, matan... La máquina, la Tierra mata a un humano. Hay un chico. Hay un chico que merecen. Entonces, pero... Ya la onda es. Ya tienen ese cargo de conciencia. Ya no se dejan morir tan fácilmente. El número 6. Ah, no, perdón. En el 5. En el 5. Hancock. Hancock. Es Will Smith. Que era un... Y su poder, el manotazo. Pegar cachetadas a los villanos. Sí, esta película del 2008 era con Will Smith como un héroe. Un superhéroe alcohólico. Película buena. Tiene buenas partes, pero la historia no me gusta. A mí sí me gusta. La onda es que él tiene amnesia. Él es inmortal. Su primer recuerdo es 80 años atrás, cuando estaba en un hospital. No recordaba nada de su identidad. Pero resulta que la esposa del tipo que se acerca a él para decirle, mira, te voy a arreglar tu imagen. Vamos a hacer buen marketing. Vamos a hacer buen marketing para ser buen superhéroe. Entonces, la esposa era también de la misma raza inmortal que Will Smith. Pero tenían esto de que si estas razas inmortales se juntaban, se hacían mortales. Y perdían los poderes. Entonces, al final quedan como que... No, ya, ya. Vos por tu lado, por el mío. Ahí estamos. Número 6, Resurrection Man, o el Hombre de Resurrección de la DC. Este fue creado en 1997. Su nombre es Mitch Shelley. Él parece que tiene un... Tenía una cosa... Es que tuvo un origen todo errado. Porque como que tiene un gen metahumano, pero también le inyectaron unos nanobots en la sangre que al parecer interactuaron de alguna forma con el gen metahumano y lo hacían de que él se pudiera revivir. Una vez muerto. O sea, lo podían desintegrar, pero... Ah, no, no. Vivo no. Ah, no. No lo podían revivir en vivo. Está difícil. Se iba a hacer revivo. Pero la cosa es que cada vez que revivía, revivía con un nuevo poder. O sea que... Es interesante. Inclusualmente era un poder que lo ayudaba a sobrevivir, lo que lo mató la vez pasada. Pero la última vez era un poder firmado por un abogado. Mira, pero tiene más sentido de que... Ah, un nuevo poder que casualmente me va a servir en la historia que estoy ahorita. Sí, sí. Número 7. Conor McCloud. ¿Que no lo mantenía los anteriores? No, no lo mantenía. Conor McCloud, del Highlander, nació en el siglo XVI. Y nadie le había dicho que ya no era invisible. Y él así, haciendo el helicóptero. No le digas, no le digas. Bueno, pues sí. Entonces, Conor McCloud nació en el siglo XVI. Conor McCloud, del Clown McCloud. Que fue cuando murió, pero no murió. O sea, se dio cuenta que murió. O sea, que el inmortal no lo pueden matar a menos que le corten la cabeza. Tienen una energía que le dicen The Quickening. O la purazón. Y eso sí estaba desde la primera vez. Sí, eso es desde la primera. Pero, ¿y le habían dado nombre? Creo que sí. Ok. Bueno, la cosa es que si un mortal mata a otro, le absorbe la purazón. Le chupa. Le chupa la energía. Y si eras el último inmortal que quedaba, te ganabas el premio. Yo nunca... ¿Qué era el premio? Se hizo mortal. Y podía saber los conocimientos y sueños de cualquier persona. O sea, que era telepático. Era un profesor, Javier. Yo me hubiera quedado de inmortal. Sí, ¿verdad? El número ocho. Big Be Wolf. Oh, y por extensión, todas las fábulas de la serie fábulas. Que estas tienen un healing factor que es proporcional a su popularidad. O sea, que si la leyenda de estas fábulas o la historia es súper conocida por todos, entonces como que es más difícil matar. Y este, este lobo, era el mismo lobo en todas las historias de la caperucita, Pedrito del Lobo, los tres cochinitos, un montón de fábulas. Entonces... Y este se convertía a voluntad en el lobo. Se convertía a voluntad. Antes era solo lobo, pero para que pudiera vivir en el mundo normal, le pusieron... Lo cortaron con un cuchillo que tenía la maldición del hombre lobo. O sea, este no es hombre lobo, es lobo hombre. Es lobo hombre. Pero también te revelan que él es el hijo del viento del norte. O sea, por eso tiene el soplido de que podía botar las casas de los cerditos. Entonces, en teoría, él tiene la habilidad de cambiar de forma a voluntad, pero no lo usó realmente hasta que lo apuñalaron. Número 9, Bacano. Este es un anime. Bueno, basado en una serie de Light Novels, por cierto. Qué bonito se ve el dibujo. Donde todos son inmortales. O sea, por eso le incluyo toda la serie, porque ahí todos son inmortales. Estas novelas siguen a varios protagonistas, no hay como que un protagonista principal, sino que siguen distintos puntos de vista y son todos que eran alrededor de este grupo de gente que tomaron, ya sea por accidente, por codicia, por algún motivo, un elixir que los hace inmortales. Entonces están peleándose así la fórmula y ver cómo se... Ah, o sea, son inmortales todos ellos, no todo. No, no, no. O sea, todo el elenco, casi todo el elenco son inmortales. Entonces, sí, ahí, ahorita parece que van como 20 y tantas novelas, 22 por ahí, creo que estaba leyendo el número, no me acuerdo. Así que, sí, ahí está, hay un anime bastante interesante. Esos dos, esa rubia y el otro, son un par de idiotas que no se dieron cuenta que eran inmortales hasta 70 años después de que se habían tomado el elixir. Todavía no me estoy envejeciendo. O sea, no solo inmortales, no envejecen. Ah, sí, se mantienen jóvenes. En la edad que lo tomaron, me imagino. Ya, vale. Y el número 10, Kenny McCornrick, de South Park, que se reveló en el episodio Mysterium Rises, que cada vez que moría, la mamá de repente se quedaba embarazada y salía otro Kennycito, así chiquitito, que crecía rapidito, con todas las memorias del anterior. O sea, que se moría. Se moría, pero inmediatamente reencarnaba en la mamá. Pero como de South Park también, hubo en otro episodio donde, que eran dos partes, que en una se muere y todo. Ah, you killed Kenny, you bastard. Y el siguiente, al principio del episodio, solo se ve que... Aparece así. Solo... Respond. Como que fuera el Star Trek, el transportador. Así. Ay, ¿qué ha pasado, Kenny? Bueno, sí, sí. Y se vuelve a morir en el episodio. Pero todo esto fue, me imagino, porque una vez que se murió, y quedó fuera por... Por varias temporadas. Por varias temporadas, que lo mataron permanente. Pero después volvió, y a lo siguen, y a veces lo matan. Todo esto después, porque antes lo mataba aquí. Ignoraban que lo habían matado. Por la mamá de Kenny, cuántos partos no ha tenido. Sí, ya. Pero qué pendejo el Kenny siempre se muere. Yo tengo 55 años y nunca me he muerto. El primer episodio donde se sobrevivió. Me cagó. El de Navidad era. Una cosa... Pero que le pasa de todo, y casi, casi... Tienes que apretar ese interruptor que está encima de este estanque de tiburones. Pero también el otro que habían hasta dinosaurios y que lo pueden hacer un montón que ahí se va a morir. Ahí se va a morir. Y ahí él solo se ve que está con una pelota y que le dan de esas pelotas. Ah, sí, sí. ¡Déjate a ver! Pero, cabal, decían de que era tan... Ya era tanto tiempo que consumían pensando en las muertes de Kenny por episodio y que por eso se hicieron matarlo permanente. Gracias, gracias. ¡Qué huevos! ¡Bien!